Ya sabemos que con la energía renovable conocida podemos lograr un 45%. Ahora, el hidrógeno verde ya pasó de la fase experimental. En este momento se está por lo menos en tres lugares del mundo importantes. Sí, lo que decimos es que eso no está todavía suficientemente bien consolidado. Pero es que nosotros no podemos esperar. No, sí, tenemos que esperar. Un país pequeño, no, un país tiene que dejar que las grandes naciones desarrollen estos primeros proyectos. No tenemos, porque no vamos a encontrar los recursos. Oye, ni te lo va a prestar un banco ni los inversionistas van a venir. Al revés, al revés. No, es verdad. Pues diferimos en eso, ¿eh? No hay ningún problema en diferir. Pero déjame explicarte por qué están equivocados. Hoy en día la ciencia tiene la posibilidad de ser, de tener libre acceso. Hoy en día podemos acceder a la ciencia y a los últimos, no es como era antes. Pero en eso estamos, accediendo a la ciencia. Déjame explicarte, déjame explicarte. Y precisamente la única manera de que nosotros podemos pasar de un país tercermundista atrasado y pobre a estar entre los primeros países es precisamente en el uso de las innovaciones tecnológicas. Nosotros tenemos que competir y ahí podemos competir con las grandes naciones, como pasó con Cuba ahora. Cuba. Cuba pudo competir en términos de producción médico-farmacéutica. Tiene un desarrollo tecnológico. Pero Cuba no es buen ejemplo para mencionarlo en casi en nada ya. En cuanto a la vacuna, sí, ¿eh? Sí, pero en lo otro ha sido un desplome total, con mucho dolor. Pero usted, escúchame, en términos de lo que estoy fundamentando es que el único camino para que un país pobre, atrasado y tercermundista pueda brincar a primeros niveles del mundo es precisamente a través de la innovación científico-tecnológica. Y además, el capital no lo pone el país. Escúchame, nosotros no vamos a poner un solo centavo. Lo ponen precisamente ese gran capital que anda buscando oportunidad de inversión en las energías renovables, que se está moviendo desde los bancos. Los bancos están dejando de financiar, bueno, por lo menos de boca. Ya tenemos un último informe de Busserwald, una organización compañera alemana, que ha hecho un informe increíblemente bueno sobre el movimiento de los bancos en cuanto a los fósiles. Y resulta que hoy, en el 2020, se invirtió más en carbón que en el 2016. Pero eso no quiere decir que los bancos no estén moviendo sus capitales de la energía fósil. Bueno, Enrique, vamos a pedir que tú, ya esta es tu primera intervención, para que alcancemos a que tenga otra más. Tenemos más invitados. Y ahora queremos presentar a Luis José Moreno San Juan, que es especial. Sí, déjame resumirte, es muy sencillo, en dos frases. Nosotros no podemos esperar 30 años para alcanzar la energía renovable. Sí, eso que quería hacer. Tenemos que hacerlo de inmediato por razones de sobrevivencia, y tenemos los medios, es decir, los recursos naturales, y están las inversiones disponibles para eso. Lo que tenemos que hacer es que el gobierno rompa la alianza que tiene, una alianza maldita, con los intereses que alimentan los fósiles en este país. Gracias. Gracias.